Muchas gracias, apoyo de un comentario para la cancha, la calle y para lo que es bola. Empate bañecaucano, clásico bañecaucano, uno por uno aquí en Palmaseca. Un clásico apretado. La primera, la primera en el primer tiempo, el partido fue pared. América comenzó dominando el encuentro, pero sin opciones. El Cali no tenía el balón, pero cuando se acercaba quería hacer daño. Como cuando se acorde a Córdoba, fue un partido bastante discreto del muchacho. Sin embargo, el América de Cali se iba a inventar en la última jugada del primer tiempo. Última jugada donde Córdoba, por salir dominando el balón del área propia, pierde el balón. Recupera América de Cali y gana el tiro de esquina. Cobra Cardona, pierde la marca Valencia y viene la ley de Lex. Milson Castellón marca el número crucero. En ese momento no era merecido porque el partido estaba preso. Pero esto no era merecimiento sin por qué ser. Se acababa la primera opción sin mucho que decir. Sin embargo, se pudo más decir en el entretiempo. Donde lamentablemente la hechada no permitía que se regaludara el segundo tiempo. Problemas en todas las tribunas. Todo bueno, como levantando la voz de protestas. Bueno, mejor hablemos de chupos porque no hay que darle mucho mejor formación. Ahora, en el segundo tiempo en Cali decíamos, bueno, vamos a ir a atacar con la presión. Sí, quería adueñarse del balón. Quería adueñarse del partido. Pero no era claro. Valencia se la pasaba. Ah, bueno, sacaba la mejilla. Metía la mejilla. Con el pelado, con el pelado, con el palacio. Y de ahí no pasaba. Las bandas no se abrían, no pasaba. Julián no pasaba tampoco. Juan Ulanda. Hasta que encontró la rebeldía de Lilian Gómez. Lilian Gómez en una de las hogares. Le mostró en cambio a sus compañeros. Hay que desequilibrar, hay que ganar en el uno contra uno. Hay que encarar. Y ese muchacho fue el que abre el camino. Luego ya vienen los cambios. Meta Castillo, saca a Cortón. Y a partir de ahí, el Deporteo Cali, por la banda izquierda del Cali, de derecha, de doméstica, con el uso de Castillo y de Hacendario. Era una jugada armada por Castillo, por... Que el Grosorio y Lilian Gómez encuentran gol del empate. Golazo. Golazo. Porque eso sí hay que decir. Un golazo que paga la vuelta de Castillo. Al segundo palo de Gran Terón, mano izquierda. Golazo. Empatado al Clásico. No se veía por dónde el Deportivo Cali podía hacer daño. Además, América ya había tenido dos o tres opciones de gol. Un palazo de Barrios. Una de Eduardo López. Otra de Barrios. Que no se pudieron aprovechar. Y se le están poniendo la cabeza porque era para levantar los puntos. Un Cali muy caído. Que trata y rescató un punto. Pero ya un punto no se le va a dar. Hay que ganar. Y de tal fútbol que el Deportivo Cali. Un palo de Bucas. Tenemos que haber un choque. La venta de semana para que el día martes. Enfrente a Jaguares. Tardé de seis puntos. ¿Por qué? Porque tiene Jaguares. Y luego el Digno. Es decir. Todo es un palo de Bucas. Para el Deportivo Cali. Y esperemos saber qué pasa.